¿Cuál es el dato de la temporada? Ya tiene López Obrador más asesinatos que Peña Nieto y que Calderón a esta etapa y que Calderón en todo su sexenio. Es decir, el odiado Calderón en seis años no tuvo tantos muertos como López Obrador en tres años y medio. Esos son los números de sangre. Lo demás es mitote. No hay resultados. Todo es un berenjenal de palabras y de baba. Y no te atrevas a criticarlo. No te atrevas a pedirle que analice y revise su estrategia porque entonces te deja caer todo el peso del Estado. Porque el plan es que todo mundo esté feliz con lo que está pasando. Dígase lo que se diga y aplausos. Dígase lo que se diga. Hay hurras y hay porras. De eso se trata. Que todo mundo en ese pasón de poder se quede ahí para toda la vida forever.